El programa de inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional presenta Especial de inclusión, discapacidad y COVID-19 Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo. En esta ocasión, el objetivo es conocer la situación laboral de las personas con discapacidad en el contexto de la actual crisis sanitaria. ¿Cuántas personas con discapacidad han perdido su empleo? ¿Es posible hacer inclusión laboral en contexto de pandemia? ¿Qué se está discutiendo en el Congreso para resguardar la situación laboral de las personas con discapacidad? Para contestar estas preguntas, conversaremos hoy con Adriana Muñoz, presidenta del Senado, Gael Yomas, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y con Rosana Ayarzún, directora de inclusión de Avanza. Bueno, es difícil empezar sin dar un contexto general para quienes nos están siguiendo. En Chile hay cerca de 2.800.000 personas con discapacidad, representan cerca del 18% de la población. De ese total, 380.000 personas cuentan con el Registro Nacional de la Discapacidad con la certificación. Ese es un universo del 13%. Y de este universo, 19.473 personas están contratadas actualmente. De este total, 6.959 son mujeres con discapacidad que están actualmente trabajando versus 12.514 hombres con discapacidad que están trabajando en este minuto. Ya se han cumplido dos años de la implementación de la Ley 21.015, que incentiva la contratación de personas con discapacidad, tanto en el mundo público como privado. Y, bueno, muchos ya nos estábamos preguntando en qué estaba el cumplimiento de la ley cuando nos encontramos con la pandemia y esta crisis que, sin duda, nos cambió todo. Y a quienes hemos estado más vinculados con la temática de la discapacidad, nos produjeron ciertas preguntas, ¿verdad?, y algunas preocupaciones de lo que podía estar pasando con este grupo en este contexto. Hace una semana atrás, el portal Incluyeme publicó una encuesta que se hizo a más de 500 personas con discapacidad y, ante la pregunta, ¿sientes que se está atendiendo correctamente las problemáticas de las personas con discapacidad durante esta crisis sanitaria?, el 89% contestó que no. Así que es muy importante que empecemos como a hablar también de lo que está pasando. Diputada, me gustaría partir con usted porque, y vincular un poco con un dato que vi recientemente, usted junto a la senadora Muñoz y también a la diputada Camila Vallejo, lideraron la conformación de la mesa Género y COVID-19, donde hubo una amplia participación de organizaciones sociales. Quizás sería bueno que nos contara de qué trataba esa iniciativa, porque la pregunta que quiero hacer es si en esa mesa se relevó la situación de mujeres con discapacidad en este contexto. Bueno, sí, esa instancia nos permitió el tener un contacto con muchas organizaciones de mujeres feministas, organizaciones territoriales, temáticas, sumamente diversas, y que yo creo que esa diversidad, la idea era poder conectarla con la institucionalidad, en este caso con el Congreso, para poder levantar iniciativa legislativa, y así hacernos cargo de la situación que están viviendo las mujeres en toda su diversidad y dimensión en esta pandemia. Y eso incluye una agenda sumamente amplia, o sea, que va desde el ámbito laboral, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito también de la educación sexual, y también en general de la situación que están viviendo las mujeres en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y que obviamente nos tiene preocupados en esas distintas dimensiones. La idea de esa mesa, y así hemos ido trabajando en propuestas sumamente concretas, con urgencias, con propuestas a levantar y a entregárselas al gobierno, a través de la ministra de la mujer, ya tuvimos una primera instancia en donde ya le entregamos estas propuestas, como también levantar propuestas legislativas que esperamos avanzar en los próximos días. Entonces, en eso al menos, también dentro de las actorías a quienes escuchamos, también quiero destacar la participación en la mesa, en particular del Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, Simunidis, y también a mujeres que son cuidadoras, que son miembras del grupo y de la organización Yo Cuido, que son en su mayoría mujeres cuidadoras de familiares, hijo, hija o cualquier otro que también está en situación de discapacidad. Entonces, en esa mesa, por lo mismo y por su incorporación, por su participación, sumamente yo diría como con mucho aporte, tanto de sus vivencias como también aportes en términos de propuesta, levantamos algunas medidas sumamente urgentes. En primer lugar, en un proyecto de ley que se le ponga urgencia y que nos permita tramitar rápidamente el proyecto de ley de cuidadoras de personas con discapacidad, en personas en situación de discapacidad, perdón, que es una ley que ya había sido ingresada, ya se votó a favor, de hecho pasó el primer trámite desde la Cámara de Diputados, pero que está en el Senado y aún no avanza, y para eso necesitamos el apoyo de las distintas actorías. El proyecto de ley tiene por propósito incorporar un marco regulatorio que sea aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, que les permita tener ciertas herramientas, ciertos derechos, que hoy día lamentablemente no tienen y que también facilitaría el acceso, sobre todo en materia de protección de la salud, el contacto con los municipios, el contacto también con las distintas instituciones para poder postular apoyos en materia económica por parte del Estado, entre otras cosas. Y en segundo lugar, también se propuso asegurar la continuidad del trabajo y la capacitación para mujeres en situación de discapacidad a través del uso de TIC. Esas fueron al menos de las medidas que se fueron abordando en esta mesa y que yo creo que son atingentes a la discusión que estamos abordando al día de hoy. Senadora Adriana Muñoz, ¿cómo ha sido su experiencia en la mesa de género y COVID-19? ¿Se han impulsado desde ahí temas sobre discapacidad? Bueno, yo creo que la dimensión de discapacidad no está presente en el diseño de políticas públicas y tampoco cuando debatimos, por ejemplo, ahora último, que yo creo que la diputada Yomas lo ha señalado, cuando hemos debatido todas estas medidas económicas para entregar beneficios a las personas que están viviendo una grave crisis social derivada de la pandemia COVID-19. Y esos son los temas que salió, yo creo, ya con mayor fuerza en el debate de la mesa que ha salido con organizaciones de personas con discapacidad visual y auditiva que han quedado fuera porque no tienen cómo conocer los contenidos de las leyes, por ejemplo, porque no está el sistema braille, no está el lenguaje seña. Entonces muchas mujeres no conocen el UFOGAPE, algunas personas con alguna discapacidad auditiva o visual, no conocen cómo acceder o al ingreso familiar de emergencia. Eso ha quedado bastante como nítido dentro de la invisibilidad de las mujeres con discapacidad en medio de la pandemia, en las medidas que se han ido tomando tanto legislativas como diseño de políticas públicas. Y eso yo creo que es un déficit cultural, porque quizás ni nosotras mismas vemos cuando debatimos las leyes cómo incorporar esta dimensión no solo de género, sino que también mujeres con discapacidad. Eso yo creo que es un déficit que está ahí bastante fuerte y el llamado a atención permanente que hacen las organizaciones es importante acogerlo. Y por cierto que lo vamos a seguir trabajando en la mesa de género, porque como son distintas comisiones, esto en materia de trabajo, en materia de educación, de capacitación, en todas las áreas hay un claro vacío o quizás no suficiente atención a la situación particular que viven las mujeres con discapacidad y en general las personas con discapacidad. Rosana, a mí me parecería súper interesante que nos contaras, porque Avanza tiene presencia en tres regiones bastante importantes en el país, en Antofagasta, en Valparaíso y en la región metropolitana. Y de acuerdo a las cifras oficiales, al 30 de junio de este año, la región, bueno, que concentra la mayor cantidad de personas con discapacidad contratada es la región metropolitana, pero le sigue Bío Bío, Valparaíso, O'Higgins, Antofagástico, Quimbo. Sería bueno que nos pudieras contar desde la labor que hace la fundación cómo ustedes han observado este proceso en este contexto de crisis sanitaria, qué ha pasado con las colocaciones laborales, con los usuarios y usuarias que ustedes tienen, si han sido desvinculados, si se han acogido a la ley de protección del empleo, etc. Mira, la verdad es que en este contexto, si bien han disminuido bastante las incorporaciones de personas con discapacidad a empleos, como en el fondo no es distinta a la realidad del resto de la población, pero sí hemos hecho incorporaciones de igual manera, de personas con discapacidad, en modalidad principalmente teletrabajo, y en trabajos que tienen que ver con prestación de servicios básicos. Y esos están en modalidad presencial, pero trabajando con sistemas de turno. Respecto al fuerte de las inclusiones en este contexto de pandemia, han estado más concentradas en la región metropolitana. Y en cuanto a la totalidad de nuestros trabajadores, respecto a lo que tú me preguntas de haberse acogido a la ley de protección al empleo, en cuanto a nuestro contexto, el 17% de nuestros trabajadores están acogidos a la ley de protección al empleo, y un 5% de nuestros trabajadores ha perdido su empleo durante esta pandemia, durante este contexto, digamos. Ahora, es importante también recalcar que eso tiene que ver con la sistematización de la información que nosotros hemos levantado en cuanto a las personas con las que nosotros estamos trabajando. Ya no representa, digamos, necesariamente una realidad nacional. Y eso también lo tenemos claro. O sea, ya se está observando que un número, afortunadamente, a mí me sorprende gratamente, que no es un número tan alto el que ha tenido que acogerse a la ley de protección al empleo. ¿A qué crees tú que se debe eso? ¿Las empresas están siendo cuidadosas con sus trabajadores y trabajadoras con discapacidad? ¿A qué lo podrías atribuir? La verdad es que hay otro dato que no te mencioné, y que quizás ahí podemos sacar una conclusión, y tiene que ver con las personas que están con permisos con goce de sueldo, que es un 37% de nuestros trabajadores. Ya, entonces ahí claramente lo que sucede es que se da una discriminación natural en cuanto a las personas que tienen mayores necesidades de apoyo, y que en este contexto de teletrabajo se les hace bastante más complejo poder realizar sus labores, o que sus labores directamente no son teletrabajables. Entonces ahí hay algunas empresas que han tomado decisiones como dar permisos sin, o sea, con goce de sueldo, pero en el fondo están alejadas de sus funciones, igual. Bueno, y esa es la realidad. O sea, claro, hay pocas personas acogidas a la ley de protección al empleo, pero de todas maneras el resto no está necesariamente trabajando activamente. Diputada, en particular, usted en su distrito, dado que la región metropolitana es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de personas contratadas con discapacidad, ¿ha podido recoger demandas particulares de este grupo? Bueno, en el distrito, pero también en mi calidad de presidenta de la Comisión de Trabajo, he recibido que en realidad es como una visión similar al respecto, que tiene que ver con el tipo de trabajo a los cuales pueden acceder, en donde ahí también hay, por lo menos, una situación que les es bien desagradable para los trabajadores y trabajadoras, en el sentido que los cargos a los que, y los tipos de trabajo son bien precarizados. Y también, por ejemplo, cuando se realizan recortes de presupuestos, y como para cumplir en el fondo, en términos formales con la legislación, lo que se utiliza también es dejarlos en labores que son, la verdad es que para ellos mismos tampoco es como un, como diría yo, como que les permita desarrollarse en el fondo, ¿cierto? Son bien limitadas, y ahí yo creo que hay un cuestionamiento a que en la legislación no se garantiza, claro, una cifra, pero no se garantiza como que realmente se puedan desarrollar en sus trabajos, que tengan la capacidad y la posibilidad de tener realmente una integración que permita hacerse cargo con todo lo que es la palabra integración y no solamente de completar, ¿cierto?, un número, que yo creo que eso es lo más doloroso para una persona, ¿cierto?, que simplemente a uno lo vean como una cifra, sino que es una persona que también tiene capacidades, que tiene competencias, que puede ser un aporte, como cualquier otra. Entonces creo que eso es algo que al menos a mí me ha llegado desde la diputación, y también me ha llegado que tampoco están habilitados los lugares de trabajo para que se puedan incorporar con facilidad. O sea, hay lugares de trabajo en donde siguen existiendo dificultades para que ellos puedan trasladarse, para que puedan llegar, ¿cierto?, y para qué decir nuestra ciudad, que yo creo que es súper complicada, y las comunas también de mi distrito, que es complejo, ir a su lugar de trabajo, volver a horarios súper complicados también, la locomoción, ¿cierto?, el transporte público, la utilización de esos espacios que también a ellos lo hace vivir situaciones de riesgo, que al menos creo que también hay que tener en atención en las medidas que se implementen. Rosana, aprovechando que están las parlamentarias aquí, y puedes tener tú también la visión de cómo ha sido implementar la ley 21.015, ¿alguna mejora o que tú crees que algún cambio, o modificación que se pudiera hacer a la ley que permitiera mejorar, cosas de ir asegurando y avanzar cada vez más en concretar inclusión real en los espacios laborales? ¿Qué crees tú que se podría hacer? Mira, un poco como lo mencionaba la diputada Yomans, estoy también súper de acuerdo con que sería ideal poder establecer también una forma de poder llevar a cabo estas inclusiones, no solamente declarar un número o la obligatoriedad respecto a una cifra, sino que también sería interesante poder establecer ciertos criterios de buenas prácticas o de calidad o de estándares. Y por otro lado también siento que sería importante poder establecer más claridad respecto a las fiscalizaciones. No hay tanta claridad respecto a cómo se fiscaliza, y de hecho hay muchas empresas que tienen la sensación de que no van a ser fiscalizadas. Entonces ahí creo que sería interesante poder establecer un mayor compromiso con la inclusión y entregar lineamientos claros para que en el fondo el espíritu de la ley no se pierda. ¿Cierto? Porque en el fondo lo que se persigue es efectivamente poder hacer una inclusión real. Poder reflexionar en relación a un dato que yo pude recoger durante esta semana. Durante todo el año 2020, bueno, la ley establece que se puede cumplir a través de la contratación directa de personas, pero también a través de servicios o en su efecto también se pueden hacer donaciones. Durante todo el año 2019, se constataron cerca de 270 donaciones durante todo el año. Pero en lo que va del 2020 ya van más de 550 donaciones. O sea, uno podría, se puede ver una tendencia de que probablemente por el tema de la pandemia se estén deteniendo los procesos de inclusión laboral y de contratación y las empresas estén optando por esto. Senador, ¿usted cree que se puede seguir como avanzando y mejorando en la ley? Porque la ley establecía también tiempos de evaluación. ¿Cómo lo ve usted? Sí. Sí, establecía dos años. Yo creo que estamos en el tiempo para poder evaluar. Y es importante hacerlo. Porque en realidad un tema es el cumplir con el porcentaje y otro tema es que la ley sea un instrumento para un cambio cultural. Porque podemos seguir haciendo muchas modificaciones a las leyes. Pero en definitiva, si esto no es parte de una política más integral, de que parta desde la educación, desde los colegios, mallas curriculares, donde se incorpore una forma de ver la vida de las personas en el respeto a la diversidad en que cada ser humano vive. Además, la discapacidad es una situación que cada cual puede ser discapacitada mañana en una hora, secario, un accidente físico o biológico. Y bueno, yo creo que hay un déficit en la educación, un déficit en construir cambios culturales que no solamente dependen de la ley. Yo creo que solamente enfocar desde la ley la posibilidad de que nuestro país cambie su valoración, su mirada sobre las personas con discapacidad. Es lo mismo que la violencia contra las mujeres, contra la diversidad sexual. Hay estereotipos, hay una cultura entronizada que la ley le cuesta remover. Por cierto, que es un instrumento que mientras se debate, mientras se aplica, va removiendo conciencia, va removiendo conductas, formas de actuar cotidianas que están incorporadas como elementos constitutivos de las personas. Pero yo creo que es importante evaluar la ley. Muchas gracias, diputada Yomas. Usted como presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, quizás contarnos si ve la voluntad, si esa voluntad es transversal de avanzar en ir incorporando esta visión de la discapacidad en los proyectos de ley. Tengo la impresión que quizás puede ser un poquito más sencillo que a veces que incorporar la perspectiva de género. Hay cierto, el tema de la discapacidad y harta transversalidad, y que hay muchas personas que siempre han estado muy dispuestas a avanzar en esta línea. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, de hecho, estamos ahora debatiendo sobre un proyecto de ley presentado por el diputado Unturraga, que también, o sea, la intención del proyecto es poder exigir a las empresas que se adopten medidas para facilitar la inclusión laboral. Y eso en concreto es que se pueda incorporar de manera obligatoria en las estructuras de gobierno de las empresas, también a personas en situación de discapacidad para efectos, además de así facilitar y avanzar en la inclusión laboral. Que estamos estudiando, lo quería tratar como ejemplo porque es un proyecto de ley que concita los apoyos a nivel transversal, pero claro, yo creo que hay una falta más bien de preocupación nuestra, cosa de que en cada proyecto de ley tengamos esta mirada, así como también necesitamos una perspectiva de género, en la diversidad de proyectos de ley, cuando se modifica el código del trabajo. La senadora ha dado un ejemplo que a mí me parece súper pertinente, ¿cierto? Cuando uno habla de los proyectos de ley que se han presentado durante este tiempo en pandemia, uno de ellos es la ley del seguro de desempleo. ¿Qué sucedió con esa ley? ¿Tenía o no perspectiva en esta materia? Y la verdad es que no, entonces creo que es importante que nos hagamos cargo de esa manera, pero también creo que hacen falta espacios en donde también quienes están en una situación de discapacidad puedan participar en las políticas públicas, en las legislaciones que se aborden para así también incorporar su visión. Porque qué más, en el fondo, aporte puede ser que escuchar a alguien desde su propia realidad, que pueda aportar también en mejorar tanto nuestras políticas como también en esta visión que necesitamos en términos súper integrales. Sería interesante conocer cómo ha sido para ustedes como fundación apoyar a las personas con discapacidad que actualmente están contratadas. ¿Qué dificultades experimentaron cuando empezaron a conocer el tema de la pandemia? Porque yo creo que hubo harta demanda en ese sentido. Personas que no lograban acceder a la información en lengua de señas, o lectura fácil, pero para ustedes, ¿cuál fue el desafío? ¿Cómo lo enfrentaron? ¿En qué temas o aspectos tuvieron que ir haciendo ese apoyo? Mira, la verdad, bueno, primero partir por comentarte que nosotros, como equipo, desde el 16 de marzo estamos haciendo teletrabajo. Entonces, se juntaban ambas situaciones. Trabajadores que están haciendo teletrabajo y nosotros que estamos de manera remota también trabajando. Y la verdad es que la atención ha sido bien particular. Cada persona tiene barreras bien personales respecto a determinadas demandas que tienen sus cargos. Hay algunas personas que tienen manejo de las herramientas tecnológicas y otras personas que necesitan más apoyo. Y eso ha sido como bien variado. Pero la verdad es que para nosotros ha sido un tremendo desafío porque ha sido también validar esta forma como un medio de comunicación formal, efectivo. Reunirnos con las empresas a través de estas plataformas. Poder hacer incluso análisis de puestos de trabajo, de nuevas incorporaciones por esta plataforma. Y de esta misma manera entregar los apoyos tanto a las empresas como a los trabajadores que se encuentran trabajando de manera remota. Y esos apoyos van a depender mucho de cada quien. Ahora, también mucho apoyo respecto a la tramitación de situaciones contractuales que están variando con esta realidad de pandemia. Entonces los apoyos han ido más en torno a eso, a adaptar ciertas tareas a este contexto tan, digamos, remoto. Porque en general las personas que están haciendo teletrabajo son personas que ya venían trabajando con estas herramientas físicamente en sus empresas. A mí me gustaría quizás para cerrar que nos dieran algunas de sus palabras cada una. Les agradecemos desde la biblioteca del Congreso habernos acompañado. Sabemos que las personas que nos están siguiendo, muchas de ellas pertenecen a la comunidad de personas con discapacidad, están atentas, necesitan saber qué está pasando en el Congreso, saber qué se está haciendo y si está esta preocupación. Así que, senadora, le doy la palabra. Bueno, felicitar y valorar este espacio que ha creado la biblioteca para conversar sobre la situación de las personas con discapacidad en medio de la pandemia. Creo que la pandemia ha desnudado todas las desigualdades que existen en nuestro país, las ha dejado cada vez más en evidencia. Y por cierto, que tanto los sectores más vulnerables y que estamos más marginados, donde estamos las mujeres, las personas de tercera edad, las personas con discapacidad, la diversidad sexual, han quedado, y sus condiciones, sus particularidades de vida han quedado invisibilizadas por la pandemia. En el sentido de que no se acogen las condiciones específicas, por ejemplo, en el caso del empleo, como acá se ha señalado claramente, porque la Fundación nos da una información que yo entiendo que el universo de personas que trabajan cercanos o que llegan al alcance que tiene la Fundación. Pero quizás si exploráramos en datos más generales sobre la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo, quizás sería más compleja aún la situación. Deja visible que es una sociedad llena de abusos, de desequilibrios, de desigualdades, y dentro de los grupos más vulnerables han quedado al descubierto que se empeora aún más su situación. Entonces, yo diría que es importante conversar porque se deja ver, por ejemplo, que cuando construimos leyes o instrumentos de política pública, no hemos dado un enfoque a estas políticas, a estas respuestas desde la ley para construir beneficios a las personas que están pasando hoy día muy mal a raíz de la pandemia. No está focalizado en la discapacidad, no está focalizado en las mujeres, en la diversidad sexual. Y eso trae, por ejemplo, lo que nos han dicho en la mesa las organizaciones, trae un sentimiento de aún más marginación. Porque, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva, si no hay lenguaje de señas, no pueden entender de qué manera postulan, cuáles son los datos, cuáles son los requisitos, cuál es el beneficio. Lo mismo las personas con discapacidad visual. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande por incorporar las dimensiones de género, de discapacidad, de diversidad sexual, de tercera edad. O sea, yo creo que hay que complejizar la política y la toma de decisiones, porque si no estamos entregando respuestas parejas, ¿cierto?, siempre promediadas, y los sectores vulnerables van quedando siempre fuera del alcance de las decisiones y los beneficios que se busca construir. Entonces, creo que estos espacios son muy importantes, conversar, visibilizar, y contribuir a que miremos bien con toda la visión posible cuando estamos tomando estas decisiones que hay una población con discapacidad que no podemos dejar fuera de los beneficios, como yo siento, creo, que estamos dejando fuera, por ejemplo, en el acceso al ingreso familiar de emergencia o en el mismo tema del acceso al seguro de cesantía para las personas que suspenden su función laboral sin ser despedidos. Entonces, creo que ahí nos falta un poco más de ojo, más de focalizar en situaciones específicas de las personas con discapacidad. Diputada, bueno, sí, también agradecer la instancia, también despedirme de las panelistas, un agrado poder compartir este espacio también con puras mujeres que yo ahí concuerdo con la senadora Muñoz en el sentido de que esta también es una forma de opresión más, de discriminación, de violencia contra las personas, cuando no se integra realmente y no se considera todos como lo que somos, somos todos seres humanos, y en eso al menos yo espero que también nuestra sociedad, nuestro país avance, no solamente en términos legislativos, ¿cierto?, sino que exista un avance en términos culturales que no se requiera inclusive tanta normativa para poder, en el fondo, hacer un tema también de convivencia, que creo que en eso al menos es súper importante también cambiar el chip. Yo creo que eso es lo más relevante, que nosotros mismos vayamos cambiando el chip y que nos permita eso tener una convivencia más democrática, y esto también tiene que ver con eso, con que seamos un país más democrático, también tiene que ver con la integración. Este podcast es una iniciativa del Programa de Inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición de contenidos es de Paola Santibáñez. La edición y postproducción de audio es de Marco Campos y Marcelo Enríquez. El capítulo completo está disponible en YouTube. Pronto pondremos a disposición un nuevo capítulo que abordará la situación de las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad en contexto de crisis. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!